Vamos a charlar con Natalia Barrera. Hola Natalia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. El 13 fue el día del chocolate. El 13, ¿no? Sí, sí, sí. Yo para mí todos los días son el día del chocolate, Natalia. ¿Qué querés que te diga? Y aparte fue viernes 13, no nos olvidemos. Claramente no, no, no. Pero bueno, no fue tan malo. Si es el día del chocolate, está todo bien. Olvídate. Claro que sí, aparte ya estamos en septiembre, viene la primavera. Así es. Sí, así es, mi vida, así es. Escuchame una cosita, ¿por qué sos alquimista? Bueno, ¿qué es la alquimia, no? Exacto. La alquimia va a dar a luz a la ciencia como la conocemos, en especial la química, pero obviamente la alquimia guarda una gran relación con respecto a lo que es psicomístico, lo que es la parte esotérica. Para nosotros va a ser bastante reflejado en el mito de los reyes magos, estos patios que venían de oriente, como los alquimianos eran conocedores. Antes la sabiduría tenía mucho que ver con aspectos ligados a la divinidad, porque antes se estudiaba para conocer a Dios. Entonces las ciencias como las conocemos van a tener su origen en esta tierra negra que es la alquimia y después obviamente se va a hacer esa separación entre lo que es la religión y la ciencia. Básicamente lo que hago es volver a ese origen, explicar muchas veces cosas que tienen que ver con la ciencia, con el poder de la mente y llevarlo nuevamente a esa esencia del misticismo y poder entender este viaje de la tierra al cielo. Ay, me gusta eso, ¿eh? Suena así como todo muy misterioso además, me encanta. Hay muchas cosas que en realidad nos van a invitar a reflexionar sobre parte de la historia que no nos han contado, ¿sí? Por ejemplo, el viernes 13, cuando entendemos que viene por los templarios, pero en realidad también está ligado mucho y su vida a la Argentina, ¿por qué? Porque ese rey que va a mandar a matar a los templarios, porque obviamente debía mucho dinero, los templarios fueron uno de los primeros banqueros, pero no los primeros, ellos aprendieron de los lombardos, ¿sí? Digamos, la mafia italiana de ese entonces. Sí, sí. Nos va a venir a nosotros el lombardo, o sea, las palabras del lombardo, cómo se denomina, que va a ser ese idioma coloquial que va a nacer en el Río de la Plata, tiene sus orígenes no solo en la inmigración, sino también en este arquetipo de ladrón a los censureros, a los prestamistas y a los primeros banqueros de los tiempos. Y bueno, entonces está ligado ahí un poco la historia, y cuando entendemos ese origen podemos entender también por qué, por ejemplo, a las brujas, las asociamos a ese sombrero, a la escoba, y que en realidad nos recuerda a las primeras mujeres paradisferas. Yo no sé si sabían esto, de que la personificación de las brujas tiene que ver con esas mujeres que eran viudas, que eran solteras, que se ganaban la vida haciendo cerveza artesana. Mira, no, no, pero sos un libro abierto, lo tuyo es, o sea, vamos, nos metemos por cualquier camino y ya tenemos todo, me encanta, me encanta. Contame la relación entre la alquimia y el chocolate. Bueno, el chocolate tiene, su origen, el nombre viene de México, es el regalo que Dios le da a los hombres, y vamos a encontrar que tanto los mayas como los aztecas y los solmezcas atesoraban al árbol de cacao, porque tenía que ver con la bebida que fortalecía al espíritu y al corazón. Fijémonos que la manteca de cacao se usaba para curar heridas, los aztecas usaban el cacao como moneda de cambio, porque básicamente su relación tiene que ver con la divinidad. O sea, esto a nosotros nos va a quedar como un recuerdo cuando nuestros padres y nuestros abuelos nos decían, ¿te pasa algo? Vení que te hago una taza de chocolate. Este ritual del cacao, porque no nos olvidemos que, o sea, el chocolate, se hacía en una bebida, ¿sí? En Mesoamérica lo que hacían era mezclar el cacao con granos de maíz y pimientos picantes y hacían una bebida bastante amarga. Nosotros no tenemos muy dulce con el azúcar, ¿sí? Pero en realidad era una bebida que se le daba a los guerreros porque daba mucha energía y por eso hoy ya sabemos que es un antioxidante genial, es antidepresivo. Pero por eso yo lo como tanto, ¿entendés? Es eso, es toda la parte saludable que tiene. Y aparte el chocolate nos conecta con ese manjar que para los antiguos era no solo que eliminaba el cansancio, sino también que era un estimulante del corazón. Ellos cada vez que tenían conflictos, lo que hacían era el ritual del cacao, el ritual de esa leche chocolatada, pongámoslo así, para tener una imagen. Sí, sí. Y ellos a través del cacao sanaban cualquier conflicto espiritual o cualquier herida del corazón, porque decían que el chocolate era el guardián del corazón. Quizás ahí está el inicio de por qué en el romance se regalan tanto chocolate como que las rojas, porque tiene que ver con un alimento que está ligado profundamente a el Dios que cuida el corazón y fortalece el espíritu. Mirá, me encantó. Mirá todo lo que tenía que ver, lo del chocolate. ¿Cómo nace en vos, más allá de que sabés un montón de cosas que estás analizando y todo, cómo nace inclinarte hacia investigar todo esto? Bueno, la alquimia te llama. Es básicamente parte de los mitos. O sea, empiezan a pasar ciertas cosas en tu vida que ustedes no van a llamar sincronicidad. Algo que también pasó a Jung cuando empezó a estudiar alquimia. No nos olvidemos que la alquimia empieza a tener su auge, más que nada en la parte occidental o desde un lugar más científico, cuando Jung, haciendo una terapia psicológica, empieza a darse cuenta que lo que está relatando de un sueño, el paciente, estaba pasando en la vida real porque estaba hablando de un escarabajo. Este escarabajo, que es el escarabajo egipcio, a Jesús también se lo va a personificar con el escarabajo, representa el renacimiento y es el camino iniciático del peregrino y es ese llamado hacia entrar al mitosismo. Nosotros cuando vemos Harry Potter o vemos toda esa fantasía o las fotos de hadas, a nosotros nos va a quedar, digamos, este lenguaje iniciático de hadas, lo vamos a utilizar como un llamado, llamado al despertar del alma. Empiezan a pasar cosas en la vida de las personas que empiezan a ser parte de eventos paranormales, inclusive, que empiezan a llevar al peregrino, al personaje, a investigar y a pensar. Eso me pasó a mí, le pasó a Jung y le pasó a montones de personas cuando empiezan a investigar y a estudiar. Yo siempre digo que la alquimia me vino a gustar desde que nací, porque no hay nada en mi vida que no tenga que ver con la alquimia, solo que después lo descubrí, cuando empecé a estudiar y empecé a entender que ya había un llamado genuino en mi genealogía, en cosas que me habían pasado y que tenían que ver con dedicarme a este talento que es para pintar los escritos sagrados y poder revelar la historia que está ahí. Me encanta. ¿Cómo aplicás todo esto en tu vida diaria, en tu trabajo diario? Bueno, lo importante es entender que la alquimia va a trabajar el tiempo, la hora. Los escritos nos van a quedar codificados, se la alquimicen en el laboratorio, pero en realidad esta palabra significa labor dioratoria. Nos va a recordar que los grandes alquimistas dejaron libros nuevos en las catedrales. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se estudiaba en estos lugares catedráticos, donde nos va a venir justamente la palabra de estos grados mayores, donde los grandes sabios de la historia, como Pitágoras, no nos olvidemos que Pitágoras significa Pitia, haciendo honor al oráculo de Belfos, porque su nacimiento también fue nombrado, al igual que fue nombrado el nacimiento de Jesús. O sea, nosotros vamos a estudiar Pitágoras en la escuela matemática, que país se realejado de la catedralidad, y en realidad cuando empezamos a estudiar a Pitágoras nos damos cuenta que era un ensiado. ¿Por qué? Él dividía a sus alumnos en dos, los oyentes y los matemáticos. Y eso tiene mucho que ver con las escuelas egipcias de ese tiempo, donde Jesús también estudió en estos tiempos perdidos, y que nos va a recordar el cimiento de la sabiduría. Esas bibliotecas ocultas que nos van a invitar a reflexionar sobre el inicio de la ciencia y el conocimiento unido más a la parte esotérica y espiritual que es el centro y la base. Natalia, para los que te quieran seguir, saber de tu trabajo, contactar, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden entrar a mi Instagram, nataliabarrera.escuelanefer. Ahí van a encontrar muchísima información. Repetir otra vez porque se entrecortó. Dale, nataliabarrera.escuelanefer. Ahí van a encontrar información y también en mi canal de YouTube, donde hay más de 600 videos, aulas abiertas, granditas, donde empiezan a revelar muchas de esas historias que nos ayudan mucho a entender el origen de las matemáticas, de la literatura, de ciertas palabras que usamos, y eso lo que genera es que volvamos a encontrar el porqué de las cosas. Yo cuando somos niños me decimos, ¿y por qué es así? Y de esa manera. Las preguntas abren puertas a un entendimiento. Y entender la historia no solo genera nuevas conexiones neuronales, sino también que empieza a unir ese mundo espiritual, que tiene que ver con algo más tranquilo y más real. Por eso definimos mucho la física cuántica, recordando que los alquimistas fueron los primeros en entender el poder de la mente y el aspecto de los cerrados. Me encantó, Natalia. Bueno, si todos quieren saber cosas y empezar a descubrir otras, síganla a Natalia Barrera. Gracias, Reina. Un abrazo grande y buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Abrazo. Hablamos con Natalia Barrera, alquimista. Y ahora sí, ya nos vamos a la última pausa de la picadita de los sábados.